¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad antiquísima, ya en algunos papiros y en extractos antiguos se habla de enfermedades en las cuales los pacientes orinaban dulce, que tenían mucha sed, etc. En el imperio romano también hay datos que sugieren que había pacientes diabéticos y que ya se intentaban hacer determinados tipos de tratamientos. Areteo de Capadocia es el que le da el nombre de diabetes y habla de sifón. Diabetes en griego significa sifón por la facilidad que tiene el agua de entrar y salir en el organismo. Por una parte el paciente necesita beber agua y al mismo tiempo tiene poliuria, elimina mucha cantidad de orina por diuresis osmótica. Pasan los años y llegamos ya a Frederick Banting, que fue uno de los que, no voy a decir descubrieron, pero que sí tipificaron ya la insulina y pudieron desarrollarla. Y la insulina se fue poquito a poco. Al principio se utilizaba insulina porcina. Luego ya se empezó a utilizar determinadas bacterias que en cultivos producían insulina, hasta que hemos llegado ya a los análogos que son los que utilizamos en la actualidad, mucho más purificados. Si tuviéramos que definir qué es la diabetes, la diabetes no es más que un trastorno del metabolismo hidrocarbonado. Es un trastorno que se caracteriza por tener glucosa alta y al mismo tiempo una resistencia insulínica. Por más insulina que hay, cuando la hay, que ahora veremos que a veces no la hay, no se consigue poder bajar esa glucemia. Y esa glucosa alta en el organismo genera complicaciones y genera complicaciones en largo plazo, sobre todo a nivel vascular, tanto micro como macrovasculares. Hay distintas clasificaciones de diabetes mellitus, pero la más clásica es diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es la que tiene el joven, en el cual hay un trastorno autoinmune, hay una serie de anticuerpos dirigidos contra el páncreas que producen su destrucción, igual que en el resto de las enfermedades autoinmunes como puede ser artritis reumatoide donde hay destrucción de las articulaciones o en el hipotiroidismo donde hay una destrucción del tiroides, pues aquí lo que hay es una destrucción pancreática que impide, destrucción funcional, no penséis que el páncreas desaparece, pero impide la secreción de insulina, con lo cual es un paciente insulono privo. Y luego está la diabetes tipo 2 que es la que vemos en la práctica diaria habitualmente, que es la que hablaremos luego como verdadera pandemia del siglo XXI, que lo que se produce es una disminución de la eficacia de la insulina, que por una parte está decrecida en su secreción a nivel pancreático, al mar que hay una resistencia insulínica. Pero luego hay otra serie de diabetes, el paciente que toma esteroides por ejemplo, tiene también dificultad para el manejo de la hiperlucemia, el paciente que se ha operado y se ha quitado tres cuartas partes del páncreas por ejemplo por un tumor, puede hacer una diabetes posquirúrgica, hay diabetes también durante la gestación, donde siempre hay una cierta resistencia insulínica. Hay algún otro tipo de diabetes de algunos autores como Formiga, que han intentado asociar la deleterio cognitivo, ya hablan de diabetes tipo 3, y luego hay otra serie de diabetes como la MODY o la LADA, la LADA es la diabetes 1,5 en la cual son pacientes que tienen anticuerpos comunes con diabetes méritos tipo 1, pero cursan como una diabetes tipo 2 o la MODY, que se presenta ante los 25 años y también se debe a un defecto genético en la célula beta. No obstante, lo más importante es recordar que la diabetes es tipo 1, la del joven autoinmune y por anticuerpos, y la del tipo 2, que es la verdaderamente frecuente. Fijaros, 90-95% tipo 2, 5% tipo 1. ¿Y por qué hay que hablar de diabetes? ¿Y por qué hay un día mundial de la diabetes? ¿Y por qué todos los médicos estamos muy concienciados? Médicos, enfermeras y cualquier personal del ámbito sanitario y científico, pues porque produce complicaciones micro y macrovasculares muy importantes, como ahora veremos. Porque además, cuando nosotros controlamos a nuestros pacientes, como evidencia un estudio de cohortes que se hizo durante mucho tiempo en el Reino Unido, que es de referencia en todo el riesgo vascular, que es el UKPDS, cuando nosotros intervenimos y mejoramos el control de nuestros pacientes, estas complicaciones disminuyen y disminuimos morbi-mortalidad. Y porque todo eso se traduce en que mejore la calidad de vida. Y a fin de cuentas, porque es una pandemia actualmente. Ahora hablaremos de cifras, pero fijaros, en el mundo aproximadamente 60 millones de pacientes tienen diabetes tipo 2. Se calcula que en el año 2035 aproximadamente 70 millones de personas. Está calculado, aunque es difícil, que casi casi 700.000 personas mueren cada año directamente por complicaciones directas de la diabetes. Y en España nos manejamos con una prevalencia de diabetes tipo 2, me voy a referir fundamentalmente a la diabetes tipo 2, porque es la más frecuente, en torno al 10-15%, dependiendo de los estudios. Este estudio es de hace un par de años, pero un poquito anterior, del 2012, que probablemente tenga una metodología mejor, habla de hasta un 14%. Y luego hay un problema, y es que casi la mitad de nuestros pacientes diabéticos no están diagnosticados. Están en situación de prediabetes, en situación de diabetes, incluso con complicaciones, y a veces cuando llegamos, llegamos ya tarde y llegamos con una complicación mayor. Cuando hacemos, o cuando tenemos a un paciente que no sabía que era diabético y ha hecho un ictus, pues ya solamente nos queda hacer prevención secundaria. Y eso, desde el punto de vista sociosanitario, pues es un casi drama. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues para la diabetes tipo 1, fundamentalmente la genética, como ahora veremos. Para la diabetes tipo 2, los que se caricaturizan en la imagen, el sedentarismo y una dieta no adecuada. La verdadera pandemia que aparece con la diabetes tipo 2, aparece fundamentalmente en las grandes sociedades avanzadas, en las cuales la gente come mucho y come demasiado. Si vais a Estados Unidos, pues veréis auténticos obesos que se están zampando hamburguesas de tres pisos. Entonces, la dieta y el ejercicio son fundamentales. Pero no solamente es eso, la carga genética es muy importante. Por ejemplo, cuando uno tiene una madre diabética tipo 2, la penetración genética hace que uno tenga muchas posibilidades de ser diabético con el paso del tiempo. Incluso más posibilidades que si es el padre. La raza, las razas asiáticas y afroamericanas tienen más tendencia, aunque luego, curiosamente, por la dieta esto se compensa. El nivel socioeconómico, que tiene las dos versiones. El paciente con un nivel socioeconómico bajo, que a veces no puede acceder a tratamientos adecuados y a diagnóstico adecuado, pero también está el nivel socioeconómico alto, en el cual hay unas dietas absolutamente espeluznantes, desde el punto de vista de prevención. Y luego hay otra serie de condiciones clínicas, entre las cuales la obesidad, el ovario poliquístico, la acantosis, favorecen el que un paciente pueda tener diabetes. ¿Cuándo decimos que un paciente es diabético? Pues hay unos criterios que ya están validados por las distintas asociaciones científicas y que los podéis ver aquí. Cuando la glucemia en ayunas es superior a 126 milígramos de cilitro, cuando tenemos una determinación al azar, en cualquier momento, superior a 200, o cuando hacemos sobrecarga y a las dos horas estamos por encima de 200, o sobre todo, cuando la hemoglobina glicada, ¿sabéis lo que es la hemoglobina glicada? Bueno, pues ahora lo comento. Está por encima del 6,5%, es criterio diagnóstico de diabetes. Y esto, hecho en dos ocasiones, o cuando tenemos una glucemia, por ejemplo, en 138, como pongo aquí, y una hemoglobina en 6,8, es decir, en dos criterios, se considera que es un paciente diabético. La hemoglobina glicada es la cantidad de hemoglobina que está dulcificada por la glucosa. ¿De acuerdo? Y permite estimar muy bien la cantidad de control glucémico que ha habido en los dos meses previos. Dicho de otra forma, la glucosa sería como la foto que hacemos en un momento determinado, 138, y la hemoglobina glicada sería una película de los dos meses anteriores. Entonces, un paciente que tiene 138, a lo mejor tiene una glicada de 5,7 y luego no es un paciente diabético, a lo mejor hizo una transgresión dietética, o está en tratamiento con esteroides, etc. Entonces, ese no es un paciente diabético por sí mismo. Pero cuando tenemos un paciente ya con 6,8 de hemoglobina glicada, sí que podemos asumir que ha habido un mal control previo y que eso favorece o se puede ya sentar el diagnóstico. Y hay una fase previa en la cual se puede intervenir, que es la fase prediabética. Este señor con tan buen aspecto y tan interesante, pues probablemente es un paciente con síndrome metabólico, es un paciente con obesidad central, que casi seguro que tiene un poquito de hipertensión, que tiene dilipemia, que casi seguro que tiene resistencia insulínica por su propia obesidad, y este es el momento de intervenir. Y si antes hablábamos de los criterios diagnósticos de glucosa, estos son los criterios de glucemia basal alterada. Entre 100 y 125 se puede considerar cuando hay sobrecarga entre 140 y 199 y las glicadas entre 5,7 y 6,4. Y es ahí donde más prevención primaria podemos hacer. Son pacientes que todavía no están enfermos, pero que si no actuamos, si no incrementamos la dieta, si no incrementamos el ejercicio, va a llegar un momento en que acabarán siendo diabéticos. Este es el síndrome metabólico que os comentaba antes, la obesidad asociada a hipertensión, alteraciones glucémicas y alteraciones de los lípidos, fundamentalmente HDL baja y triglicéridos altos. Este algoritmo es un poco diagnóstico y un poco complejo a la vez. La hemoglobina glicada es lo que nos suele servir a los clínicos para sentar el diagnóstico de diabetes y la glucemia nos suele ser ayudante de la hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada tiene una serie de ventajas porque permite estimar, como hemos dicho antes, la película no requiere ayuno previo, no tiene variabilidad. Si hoy tenemos 6,8 de hemoglobina glicada, mañana probablemente también tengamos 6,8. Si hoy tenemos 139, a lo mejor mañana tenemos 95. Pero tiene un problema y es que es cara. No hay una accesibilidad en muchos países y no sirve en muchos países para el seguimiento. Y luego hay determinadas circunstancias en las cuales no sirve. Por ejemplo, la anemia, cuando un paciente está anémico, como tiene menos hemoglobina, pues la hemoglobina glicada va a bajar por sí misma y se va a infrastimar el riesgo de diabetes. Cuando hay hemoglobinopatías o durante el embarazo también hay una infraestimación de la misma. Y luego tiene otro problema, la hemoglobina glicada, y es que, fijaros en este estudio del año 2013, que no valora tan bien, igual que valora bien la glucosa en ayunas, no valora bien la glucosa pospandrial. Pero aún así, sigue siendo nuestra herramienta diagnóstica más importante a la hora de diagnosticar a un paciente de diabetes. ¿Alguna duda está aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Bien. ¿A quién hay que hacer un despistaje de diabetes? Es decir, ¿en qué pacientes nos debemos centrar cuando, como vimos anteriormente, el paciente con glucosa basal alterada puede ser un gran candidato a la prevención primaria? Pues, en primer lugar, los adultos con sobrepeso. Todo paciente obeso que tenga índices de masa corporal por encima de 25 se debe despistar. Cualquier paciente de 45 años, a partir de los 45 años en adelante, en ausencia de factor de riesgo, y cuando hay factor de riesgo, incluso antes, se aconseja, por ejemplo, hacer un despistaje de diabetes cuando uno tiene una madre diabética, a todo paciente. Pues, hay que hacer una valoración, al menos tener una analítica completa con una glucosa, una hemoglobina glicada, y a partir de ahí ir programando las excesivas visitas. Entonces, hay que hacer una valoración correcta de antecedentes personales, enfermedad cardiovascular, etc. Y, sobre todo, hay que calcular, esto lo voy a pasar un poco deprisa porque no me quiero entretener, fundamentalmente lo que son los índices glucémicos, hay que calcular la función renal porque el riñón es un órgano diana de la diabetes, hay que calcular el perfil lipídico, es muy importante porque a la hora de hacer una valoración del riesgo integral a nivel vascular hay que determinarlo y, por supuesto, hay que hacer función hepática. Y luego, fijaros cómo los anticuerpos y la autoinmunidad son importantes, en diabetes tipo 1, hay que evaluar que el paciente no tenga alteración tiroidea y, por tanto, hay que determinar la TSH, pero, por supuesto, también hay que hacer algunos anticuerpos de autoinmunidad, por ejemplo, reumatológicos, no estaría de más hacer un factor reumatoide, de anticuerpos antinucleares, etc. Es una de las máquinas, vamos, uno de los programas o de las aplicaciones que sirven para calcular riesgo vascular y a todo paciente en situación de diabetes, y yo me atrevería a decir que a todo paciente prediabético tendría que tener un cálculo de riesgo vascular, y probablemente si calculáramos el riesgo vascular y apuráramos las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento de nuestros pacientes, pues muy probablemente mejoraría mucho el pronóstico de los mismos. Vamos a hablar de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes de la diabetes? Pues las hay de dos tipos, las agudas, que nos encontramos en la urgencia de un hospital, y las crónicas, que no las solemos encontrar, no las podemos encontrar en la urgencia, pero también las encontramos en la consulta. Las más importantes desde el punto de vista agudo son que la glucosa esté muy alta o que esté muy baja, que haya hiperglucemia o que haya hipoglucemia. Y tememos más, muchísimo más, a la hipoglucemia, como ahora veremos. La cetoacidosis diabética es una desviación metabólica en la cual el organismo entra en modo cetóxico y a su vez hace una acidosis. Esto se ve, y es una forma de debutar, muchas veces la diabetes tipo 1. Los niños diabéticos tipo 1 suelen debutar porque en un momento dado han hecho una cetoacidosis y se les diagnostica en la urgencia de un hospital. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es más un coma hiperosmolar, no con tanta acidosis, más con deshidratación, con hipernatremia, con sodios altos, con insuficiencia renal, etc. Y la hipoglucemia aguda suele estar asociada al tratamiento en la mayoría de las ocasiones. Y, curiosamente, genera más morbimortalidad la hipoglucemia que la hiperglucemia. Generalmente, un paciente con hiperglucemia lo solemos controlar bien, pero a lo mejor con hipoglucemia, como suele perder el conocimiento, a lo mejor tiene una caída, puede tener un traumatismo crâniocefálico, etc. Y las complicaciones crónicas dependen del grado de afectación que genere el vaso o que se ha generado por la glucemia en el vaso. Y las hay a su vez de dos tipos. La microangiopatía, que la vamos a evaluar a nivel de la retina, a nivel del riñón, a nivel neurológico, y la macroangiopatía, que tiene tres órganos diana fundamentales. Por una parte, el corazón, puede haber complicación de infarto de miocardio. Por una parte, en segundo lugar, el cerebro, puede haber un posible ictus. Y, en tercer lugar, los vasos coronarios, perdón, los vasos periféricos, que son lo que se denomina arteriopatía periférica. Ficaros aquí en unas imágenes de retinopatía diabética. Esta es una retina normal, con unos vasos perfectamente estructurados, una papila que se ve bien, con una mácula estructurada. Y aquí podéis ver, en una retinopatía diabética, alteraciones vasculares, hemorragias, exudados algodonosos. Esto indica que hay afectación. Por tanto, todo paciente diabético, ya os podéis imaginar que una de las cosas que hay que hacer es mirar el fondo de ojo. Que es lo que comento aquí. Se recomienda en el momento del diagnóstico y luego ya posteriormente. La neuropatía diabética es una afectación también muy típica, que tiene un componente fundamentalmente sensitivo y es una de las complicaciones que luego al final, como el paciente no tiene buena sensibilidad, pues puede tener herida a nivel de los pies. El pie diabético es una de las complicaciones también muy frecuentes, en la cual puede haber una herida en el pie y sobre infección posterior. Y esto se puede producir a nivel exclusivamente sensitivo, pero también hay neuropatía autonómica, que se denomina, en la cual puede haber alteraciones de la presión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco, puede haber disfunción eréctil, muy frecuente en el paciente diabético, el cual tiene problemas para mantener relaciones sexuales, porque también se considera que los propios cuerpos cavernosos son un órgano diana de la diabetes o puede haber fallos autonómicos en respuesta a otro tipo de estímulos, como puede ser la propia hipoglucemia. Esta es la arteriopatía diabética que comentaba anteriormente y que la solemos diagnosticar con el índice de tobillo-brazo, que consiste en tomar la presión arterial a nivel del brazo y a nivel distal en el tobillo y generalmente el cociente, cuando es inferior a 0,9, pues tiene un altísimo valor predictivo para que eso haya o tenga una arteriopatía periférica. La hemocrongepatía, ya la he comentado, el ictus, aquí podéis ver una hemorragia, o un infarto de miocardio. Son los dos órganos dianas que además, desde el punto de vista médico y en prevención, en riesgo vascular, más nos interesa cuidar, desde el punto de vista de prevención. Vamos a hablar del manejo, pero esto me voy a centrar un poco más en el tratamiento diabético porque lo que es el manejo multidisciplinar y global, pues enfermería y nos lo va a explicar yo creo que muchísimo mejor porque además lo hacen mucho mejor que los médicos, que uno de los defectos que tenemos es que a veces nos quedamos solamente con el tratamiento y no cuidamos otra serie de cosas. Pero sí que tiene que haber un plan coordinado desde el punto de vista sociosanitario en el cual el médico, la enfermera, a veces la trabajadora social intervengan sobre nuestros pacientes diabéticos. Y aquí les tenemos que explicar todo, les tenemos que explicar la dieta, les tenemos que explicar el ejercicio, les tenemos que explicar cómo va a ser el tratamiento y qué complicaciones puede tener el propio tratamiento, cómo deben controlarse el peso, cómo deben controlarse los pies para que no haya un pie diabético ni qué decir tiene que el abaito tabáquico hay que abandonarlo dentro del riesgo vascular, pues también a lo mejor ahí habrá que incidir. Y lo que intentaremos controlar fundamentalmente será tener a nuestros pacientes lo más controlados desde el punto de vista glucémico y esto nos favorecerá tener menos riesgo vascular, menos complicaciones y en suma mejor calidad de vida. Este es el seguimiento que se hace fundamentalmente en atención primaria con control de tensión arterial, control de hemoglobina glicada al menos dos veces al año, ir viendo cómo va el colesterol mínimo bianualmente, muy importante evaluar la función renal y hacer un fondo de ojo anual. El fondo de ojo nos sirve muchísimo, es una prueba muy sencilla, con dilatar la pupila ya nos vale y nos da una información en la retina magnífica. Nos lo da tanto desde el punto lo veríais ayer en la hipertensión pero también nos lo da en la diabetes. Nos centramos en el tratamiento con la desviación de tratamiento que tenemos los médicos. Los objetivos son fundamentalmente evitar la hipoglucemia, evitar la ganancia de peso, que nuestro tratamiento sea eficaz, que haya seguridad cardiovascular, actualmente ningún tipo de ningún tratamiento es aprobado por ninguna agencia evaluadora, ni las americanas ni las europeas, que no hayan pasado un ensayo clínico de seguridad cardiovascular y hay que evitar complicaciones. Y dentro de esto, y lo subrayo en rojo, la hipoglucemia. Es lo que más tenemos que evitar porque es lo que estadísticamente más complicaciones generan nuestros pacientes diabéticos. Actualmente, desde el punto de vista del tratamiento, tenemos todos estos grupos. Ahora os enseñaré en alguna diapositiva en la que hay más, pero los más importantes y con los que hacemos nuestro plan terapéutico en el paciente diabético son estos. Están por una parte las biguanidas, las sulfonilureas, que cada vez vemos menos y manejamos menos, entre otras cosas porque producen mucha hipoglucemia, inhibidores de la DPP4, análogos del GLP1, bueno, todas estas siglas ahora las intentaré explicar de forma somera. De las biguanidas, la más importante es la metformina. Habréis oído hablar de la metformina y conoceréis pacientes diabéticos que están con metformina. Es el primer punto de cualquier tratamiento diabético. Tiene una serie de ventajas porque mejora la sensibilidad insulínica, no interfiere con el peso, actúa tanto a nivel de la glucemia basal en ayunas como de la glucemia después de la de la ingesta pero tiene algún problema. El problema fundamental es que no se tolera bien desde el punto de vista gastrointestinal, produce despeños diarricos, produce vómitos en algunos pacientes y luego tiene un problema en el cual estamos viendo en los últimos años al cual tememos más que a un nublado que es la acidosis láctica asociada cuando hay insuficiencia renal. Hay pacientes que ya lo hemos dicho antes que muchos de nuestros pacientes sobre todo ya pacientes de edad tienen insuficiencia renal pues cuando por cualquier razón supongamos una gastroenteritis esa insuficiencia renal nos empeora y está en el tratamiento con metformina se meten en una situación de acidosis metabólica, acidosis láctica y puede ser muy grave, acaban en la uvi muchos de ellos y alguno hasta puede fallecer. no obstante es el tratamiento de elección base para un paciente diabético tipo 2 los diabéticos tipo 1 ya adelanto que solamente se tratan con insulina porque lo único que les falta es insulina. Las sulfonilureas son secretagogos lo que hacen es exprimir el páncreas como si fuera una naranja en un exprimidor e intentan sacar insulina. Valen para las primeras fases de la diabetes tienen una magnífica relación coste-beneficio en el sentido de que no valen nada no valen 3 euros una caja de sulfonilureas pero tienen un problema fundamental es que producen hipoglucemias y el segundo problema que tienen es que en el diabético que ya lleva un tiempo de evolución en su diabetes ya no sirven ese exprimidor ha agotado la naranja y ya no hay más insulina. No sé si alguno conoce lo que es el efecto incretínico no lo sabéis bueno pues estos son unos experimentos muy interesantes en los cuales se le daba a una serie de pacientes que eran controles sanos se le daba glucosa oral y se veía la carga de insulina que había cuando dábamos glucosa oral pues bien cuando nosotros dábamos glucosa oral nos encontrábamos con que había una secreción de insulina muy superior a cuando la metíamos por vía intravenosa y esto es lo que se llamó el efecto incretínico en el cual el organismo reacciona a la glucosa no solamente a la que puede ir por vía parenteral la que puede ir por una vena que sería el organismo detecta glucosa de 180 me voy a poner a secretar insulina pues no generalmente se creta más insulina y hace más homeostasis cuando va por vía oral y esto se vio porque había una serie de incretinas que son el GLP-1 y el GIP que son péptidos parecidos al glucagón son primos hermanos y que se secretaban a nivel de las células intestinales pues bien de este de estos péptidos fundamentalmente del GLP-1 se han sacado dos grupos terapéuticos interesantísimos uno son los análogos de GLP-1 propiamente dichos que ahora los voy a poner bueno voy a pasar estos efectos biológicos porque son muy parecidos al glucagón y como no vamos muy bien de tiempo quería ya centrarme en ellos que son la exenatida la liraglutida y la lixesenatida todos estos tienen un efecto GLP-1 positivo pero también se ha descubierto una enzima que degrada rápidamente el GLP-1 entonces que es la dispeptidilpeptidasa pues bien esta enzima hay una serie de inhibidores que son una clase farmacéutica que son las gliptinas bilagliptinas citagliptinas asagliptina hay un montón de gliptinas que utilizamos en la clínica que bien sea por una vía o bien sea por otra bien inhibiendo la enzima que lo degrada o bien administrándolo incrementamos el efecto del GLP-1 y el GLP-1 tiene todos estos efectos biológicos por una parte estimula la secreción de insulina suprime el glucagón retrasa el vaciamiento gástrico también interfiere sobre el peso y hasta incluso a nivel in vitro mantiene y preserva la célula beta que es la célula secretora de insulina a nivel pancreático otro grupo interesante es el de los inhibidores del SGLT2 que es un transportador de glucosa que hay en el riñón entonces lo que hace esta clase terapéutica es inhibir este transportador y forzar la diuresis de glucosa dicho de una forma vulgar tira insulina por la orina produce glucosuria artificial tienen mucha ventaja en cuanto a bajar la glucosa también bajan el peso pero tienen un inconveniente que es al haber mucha glucosa en el ámbito urinario favorecen la aparición de infecciones genitourinarias las insulinas que ya vimos antes históricamente como se habían desarrollado pues hay tipos de insulinas fundamentalmente por su vida media hay insulinas ultra rápidas hay insulinas regulares hay insulinas intermedias y de acción prolongada actualmente nos manejamos cuando queremos hacer ahora lo comentaré tratamiento insulínico fundamentalmente con las primeras y con las segundas perdón con las primeras y con las últimas con la insulina de acción larga e insulinas de acción corta y esto es lo que se llama terapia bolo basal ¿y por qué es? pues porque generalmente nosotros secretamos o tenemos una secreción basal de insulina sostenida en el tiempo y cuando desayunamos cuando comemos y cuando cenamos hay una secreción adicional pancreática entonces lo que solemos utilizar es una insulina de larga duración que nos metaboliza esa secreción basal o esa o contrarresta esa glucosa basal y luego tenemos que utilizar insulinas rápidas que metabolicen ese pico poscomida entonces hay como varios tipos de insulinización por ejemplo en el hospital lo que hacemos es la sliding scale que ahora lo comentaré hay bolo basal y hay mezcla la sliding scale es en función de la glucosa que tiene ponemos más o menos insulina y hacemos una determinación que tiene mucha ponemos mucha insulina que tiene poca lo bajamos la terapia bolo basal es la que he comentado antes es la combinación de la basal de la secreción constante con un bolo con la secreción pospandrial y de esta pues nos manejamos con las distintas curvas que puedan tener las distintas insulinas por ejemplo hay insulinas largas como es la insulina de temir que no llega a 24 horas pues tendremos que poner dos pinchazos pero hay insulinas largas como la glargina insulina lantus que sí que llega a 24 horas con lo cual a lo mejor solamente nos vale con un pinchazo y luego dentro de esto también hay mezclas hay mezcla por ejemplo como esta que tiene un 30% de insulina rápida y un 70% de insulina lenta esta por ejemplo para determinados pacientes ancianos que no se pueden hacer determinaciones muy seguidas y demás pues nos puede valer y es cómoda para pacientes que no pueden hacer determinaciones fijaros todos estos grupos bioquímicos luego al final como los los tenemos que ir manejando aquí está la meformina los inhibidores del DPP4 análogos del GLP1 etcétera y esto es un es un cuadro que está sacado del año 2013 de los endocrinos americanos y bueno pues son los distintos efectos terapéuticos pues con este algoritmo pues vamos poco a poco intentando empezando por la meformina luego vamos añadiendo tratamiento doble tratamiento triple y al final acabamos la mayoría de las veces en insulina ¿qué objetivo nos queremos marcar? pues inicialmente el objetivo si veis las guías del 2006 del 2009 y tal había un número que era como el número bíblico 7 7% hemoglobina glicada 7% hoy por hoy en determinados pacientes en pacientes jóvenes que no tienen factores de riesgo o que los tienen interés a apurar intentamos apurar más del 7% y sin embargo en pacientes ancianos que a lo mejor el bajar la hemoglobina glicada nos cuesta una hipoglucemia somos mucho más tolerantes y mucho más laxos y al mismo tiempo no solamente hay que manejar como decíamos antes la glucosa también hay que manejar el resto del riesgo vascular hay que manejar lípidos y manejar hipertensión estas son las recomendaciones de la ADA que es como el con lo que nos guiamos todos los clínicos intentamos seguir las recomendaciones americanas porque son las que más consenso tienen a nivel mundial pues bien empezamos siempre conmeformina y luego ya vamos asociando pues distintos tipos de combinaciones en función de lo que tenga el paciente por ejemplo si queremos evitar hipoglucemias pues los inhibidores de la EPP4 tienen un bajísimo riesgo de hipoglucemia pues utilizamos este tipo de fármacos si nuestro gerente nos achucha y no nos da dinero y nos tasan la prescripción pues tenemos que tirar de sulfon y lureas que son más baratas al final cuando ya se agotan las combinaciones y cuando ya manejamos más de tres fármacos acabamos en insulina la mayoría de las veces y otras veces empezamos con insulina a lo mejor a este nivel y no es raro ver un paciente que esté con insulina con meformina y a lo mejor con un análogo de GLP1 bien había traído un montón de diapositivas pero como el tiempo se me acaba las voy a pasar quiero ver un poco estas combinaciones y fijaros del control que os comentaba antes que esto sí que me hace que me parece importante que era el 7% esto es del año 2015 está publicado hace dos meses y hay algo que me encanta que es ser más flexible menos menos exigente si en el año 2009 nos hubieran dicho que teníamos un paciente con 7 con 2 de hemoglobina glicada todos hubiéramos dicho pues hay que bajarlo a 6 con 8 hoy por hoy si el paciente es anciano si el paciente puede tener riesgo de hipoglucemia y demás somos menos mucho menos exigentes y esto es también un foco en función del tiempo que tenga ya la enfermedad de la comodidad que tenga de la expectativa de vida a lo mejor un paciente con un cáncer avanzado diabético no tiene mucho sentido tenerle perfectamente controlado porque eso a lo mejor le va a generar hipoglucemias y fijaros como esto está sacado de la misma publicación del año 2015 en pacientes ancianos pues hasta incluso se habla de 8 y medio de hemoglobina glicada sin ningún tipo de problema sin embargo por ejemplo en pacientes pediátricos la mayoría de ellos diabetes tipo 1 pues ahí está estandarizado que lo mejor 7 y medio y si no tenemos hipoglucemia pues podemos bajar del 7 sin ningún tipo de problema las guías hacen mucho hincapié en de esas cosas no tenemos no hay enfermedades hay enfermos hay que individualizar siempre el paciente no es lo mismo el diabético Juan que el diabético Pedro son totalmente distintos y siempre evitar la hipoglucemia que quizá serían como las dos ideas que quisiera yo transmitir desde el punto de vista médico en lo que estamos actualmente trabajando más en que hay que hacer un traje de medida a nuestros pacientes habrá que diseñar con toda la farmacopea que tenemos con todo el arsenal terapéutico que tenemos cuál es la mejor cuál es el mejor traje desde el punto de vista terapéutico y en segundo lugar evitar las complicaciones lo bueno es enemigo de lo óptimo y a veces por apurar mucho y por tener un paciente muy bien controlado hace una hipoglucemia se nos cae en la calle hace un hematoma sudural y es mucho peor el remedio que la enfermedad bien quizá ha ido un poco rápido y he dado muchas ideas pero bueno a vuestra disposición quedo para las dudas que tengáis o algo que no haya quedado concreto las podemos comentar pero es que llevamos un pelín mal de tiempo aplausos aplausos porque la verdad es que nos videodcan luego ya se coorden que meントa en la calle